No hay idea de lanzarnos a todos lados ¿A dónde? ¿Medio? Mira aquí... He adelantado en medio, por eso Me pido que os tome en casa y sea en medio Hay uno en medio Todo por tu rata Sí, por ahí Voy todo pegado Aquí hay uno, acá Otro veta Uno veta y uno medio Banan adelantado y medio, encima Está peludo y rata por aquí Me he entendido que tenía uno atrás tuyo en la espalda Así como... No, no hay Cuando salgáis del por arriba Cuando salgáis de rata Va a haber uno atrás, como a la derecha del nico Bananas Va, pa' la, va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Ya está libre, pa' la Leado, brígido Sí, hermano, pero me veo un casco muy rápido eso, pa' Vean los churupitas La velocidad de ese turbocasco fue por origia Tengo miedo Heidi Klum Esa mina sí que es rica Está viejona, sí Yo la sigo desde hace una cachada de años, sí La soltó, sí Me lloro, sí Me lloro, sí Bueno, ahí sí, clutch Perdí la viva, sí Pero no No ¿Qué es lo que está pasando?